pone uno falta la categoría cuadrado big que cabrones y si sois unos cabrones macho más 21 puntos por ginecomastia que me matas tío que me matas tío hostia la gine aquí se pena se penaliza o suma puntos la gine que decís gente dice que la herramienta no me cabe ni si es que dio a ver es que de verdad chavales como coño te va a caber ahí el ganso tío como te va a caber ahí el ganso con los dos huevos ahí tío a mí el que sinceramente haya alguna persona que esté en contra de lo que diga me da igual me da exactamente igual yo lo que quiero es hablar sabes o sea estoy abierto a que la gente pues diga cosas y ya está siempre y cuando no se falte el respeto es que me queda flipando chavales o sea estaba aquí en casa me salta la noticia porque la subió roberos pedales luego de repente la página de classical o classic bodybuilding y ya para rematar la de just the best bodybuilder que es de las páginas más grandes en cuanto al culturismo en instagram así que vamos allá vale vamos allá ya podéis ver la noticia vale nueva categoría de culturismo men's wellness surgida en brasil por primera vez una categoría en la que además tendrán lugar las poses de wellness que vemos convencionales en la categoría de mujeres pero obviamente hecha por hombres vale y como ya dicen porque hay mucha gente que se pensaba que esta categoría básicamente era que los hombres iban a competir en wellness que eso sí que me parecería una puta aberración que metiesen a hombres en categorías de mujeres porque sería desvirtuar lo que es la competición la categoría falta de respeto a la mujer y no dejarla su espacio porque tanto hombres como mujeres necesitamos nuestro espacio según las diferencias biológicas que tenemos vale y pues se ha creado esta categoría si esto es verdad vale y la IFBB lo confirma que no sé si lo habrán confirmado pero ya como repito ha habido una competición si esto es verdad tíos yo no tengo ningún problema sinceramente eso sí no lo voy a ver y no creo que esto tenga éxito porque esto es cuestión de oferta demanda y ya sabemos la de estigmas que hay alrededor del culturismo y el supuesto no sé de cómo decirlo no pero esa imagen que hay del culturismo y yo no creo que esto tenga tirón que lo esté yo no tengo ningún problema y seguramente haya gente que se anime pues a competir y ya está pero sinceramente para mí esto no es culturismo esto no es culturismo y segundo pues que no sé general tío pues tanto el hombre como la mujer pues tenemos ciertos rasgos que ensalzamos a las mujeres sobre todo el tren inferior pues se les va de olla es el punto más fuerte que tiene la mujer y el hombre pues el tren superior aunque luego bueno pues somos capaces de desarrollar o tratar de desarrollar ambos puntos a ambos niveles pero las categorías están hechas por ciertas cosas que luego pues sí hay colectivos como el LGTBI y pues que quieren hacer este tipo de cosas que se dan para allá pero creo que Atractivo no va a tener para un disco mayoritario del culturismo me parece no creo que lo tenga y es que repito que no es culturismo no es culturismo y joder o sea no sé es lo que hay demasiadas categorías es lo que hay demasiadas categorías cuando creo que se debería resumir en muchas veces a ver a ver caballos que al final esta disciplina se trata de mostrar el cuerpo pero yo por lo que entiendo del culturismo es la capacidad de construir tu cuerpo en su máximo esplendor llevar lo que es tu capacidad genética al máximo entonces no sé para mí pues no creo que esto sea culturismo y hay categorías femeninas que yo critico y le gustará a alguna chica que esté aquí o no pero para mí por ejemplo bikini no lo considero culturismo y hay mucha gente que está en contra de estos argumentos que decimos muchos del culturismo pero para mí la categoría bikini se queda afuera porque es que no dan el 100% las chicas a nivel de potencial genético en esa categoría no lo dan y el culturismo básicamente se basa en eso desplendor no tiene nada a mi parecer y esta categoría pues menos no lo veo de mi punto de vista que es que también la gente tiene que respetar el que tú veas que algo no es atractivo para ti o sea tanto a mí como a la gente del chat ¿qué pasa? que ahora porque yo diga que esta categoría no me gusta me vas a decir que es que no te tiene que gustar sí o sí por favor ¿en qué estamos? ¿en el 36 o qué tío? o sea creo que libertad de expresión para la gente que no le gusten estas cosas siempre y cuando haya respeto porque yo no veo la necesidad de meterte con una persona por su condición sino que a mí no me gusta al igual que no me gustan muchas otras cosas al igual que no me gusten el equipo de fútbol al igual que no me gusta pues un color o lo que sea pues más de lo mismo ¿no? pero a mí pues esto en concreto tampoco me gusta al igual que hay ciertas categorías que tampoco y esta es una de ellas entonces y a quien le esté pues bien joder no pasa nada pero yo creo que de momento no hay tanta demanda ¿sabéis? no hay tanta demanda yo no veo gente en Instagram bueno no solamente en Instagram en asociaciones o movimientos por el mundo diciendo necesitamos una categoría así asá no lo veo y ya está ¿sabes? no lo veo creo que esto es puro capricho puro marketing con tal de llamar la atención que lo ha conseguido por cierto porque aquí estamos hablando de esto ¿no? pero creo que va a tener éxito no hay demanda no hay demanda y a saber cuánto dura ¿sabéis? creo que va a ser algo anecdótico en fin pues eso de hecho vámonos a la página de esta organización ¿vale? en cuestión que se llama Roraima Classic ¿vale? que ha sido quien ha hecho esta primera competición de esta categoría que bueno ya podéis ver que ha habido bastantes ha estado Classic o sea Men's Wellness Classic también veo por aquí y bueno pues aquí podemos ver que ha estado esta persona ¿vale? y solo ha estado él o ella o ella porque no sé cómo llamarle sinceramente que ya pues no hay tantas cosas y es que me queda la duda me queda la duda porque esta persona por lo que veo ¿vale? yo creo que es gay no es transexual a ver me voy a meter en en el perfil de esta persona tío ¿cómo se llama? San Moraes ¿vale? esta persona yo no creo que sea transexual eso es un hombre tío es un hombre solo que es afeminado y obviamente pues forma parte del colectivo LGTBIQ Plus al cuadrado o al cubo o como se llame ¿vale? y a ver si tú si tú eres gay tío ¿qué pasa? que por el mero hecho de ser gay te tienes que desligar de ser hombre tío yo creo que no sé ciertas cosas que no que no me cuadran es decir hay gente homosexual compitiendo en categoría de culturismo de hombres y no pasa nada no pasa nada de hecho hubo un tío bastante polémico bueno que fue bastante polémico por su forma de posar en categoría de classic que puso de una forma muy femenina o afeminada mejor dicho y supuso mucha repercusión ¿sabéis? pero no pasa nada tío no pasa nada que cada uno haga lo que quiera pero creo que dentro de unas categorías ¿no? no sé no sé qué opináis os voy a leer yo no creo que vaya a tener éxito dice Sushi y comparte lo de la categoría bikini y lo siento pero cuando veo a alguien en el gym me parece más una tía extremadamente delgada a una tía musculada que tiene que haya entrenado su cuerpo sí 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 así es o sea para mí bikini no es una categoría de culturismo se me queda muy atrás comparo una wellness con una bikini y es que parece que las bikinis machos ni casi entrenen con todo el respeto que entrenarán y harán su trabajo duro que sí lo hay pero culturismo no es tío llámalo modelaje o llámalo como quieras pero para mí mmm se me escapa yo no veo muchos hombres entrando para conseguir ese cuerpo eso es que no es un canon que no es un canon que se esté persiguiendo bueno que tampoco el culturismo en general es un canon que se vea de la olla que está muy lejos pero bueno hay un cierto estándar hay un cierto estándar que representa más o menos a las capacidades que puede tener cada cada sexo ¿sabéis? entonces no sé para mí como que se me va se me va y se me va mucho entonces pues eso o sea es que yo no yo no creo que este sea el estándar que persiguen la mayoría de hombres que sí siempre habrá alguien que se vaya de la media por supuesto siempre lo habrá pero crear una categoría exclusivamente para esto que además luego obviamente se destina dinero que cada empresa haga lo que quiera pero joder me jodería a mí como culturista que se crease una categoría para una sola persona y que esa persona se lleve mucho más dinero porque al final ese dinero que se destina a esa categoría es dinero que se quita al resto de las categorías es así entonces tío que se destine la pasta y los recursos a las categorías que realmente representan a la gente no pues a una persona que le haya entrado el capricho que bueno que ya está que cada uno haga lo que quiera que cada empresa haga lo que le salga de los huevos pero joder para mí esto no es culturismo no lo es todo el mundo tiene cabida pero pues no lo es al igual que como digo la categoría de bikini incluso hay gente que también es valedora de quitar la categoría de men's physique y es totalmente respetable y en cierta medida también lo entiendo también lo entiendo y bueno se están haciendo modificaciones para que entrenen o para que se vea la pierna más compensada que no solo entrenen el torso y esas cosas pues bueno de hecho una cosa que me ha parecido muy muy interesante por parte de Phil Heath que también ha comentado vale en este post no ha dicho nada respecto a esto pero dice ¿por qué no añadir la categoría de men's fitness? de men's fitness perdonad que esta categoría para quien no sepa que es fitness vale vamos a poner woman fitness vale woman fitness mister olimpia a ver si si lo vemos vale woman fitness es esto chicos gente pues que se dedica pues a hacer acrobacias vale entonces ¿cómo se llama? Phil Heath sugiere la idea de que se cree una categoría muy similar para hombres tampoco lo veo descabellado tampoco lo veo descabellado porque al final gimnastas gimnastas hay de sobra en los Juegos Olímpicos también lo vemos vale y pues podría haber show no lo veo mal pero obviamente tiene que haber demanda ¿sabéis? y tampoco creo que desentone mucho porque ya tenemos una categoría como tal hablando de la diversidad es una categoría pues que para mí pues tampoco la metería ¿sabéis? pero bueno si se mete que se meta porque haya demanda y tal no empezar a meter categorías y tal porque sí vale entonces no me parece mal esta sugerencia que dice Phil Heath pero no sé no sé no sé si realmente será porque al final es gente que tampoco entrena de cara al culturismo como tal ¿no? pero lo mismo habrá que redefinir el concepto de culturismo estamos ahora mismo en 2024 ¿no? las cosas también cambian lo mismo habrá que plantearse ciertos cambios que tampoco está mal pero no sé es que es eso ¿eh? ojo lo que ha dicho Oriorua ¿vale? porque me parece curioso me parece curioso que se haya prohibido que se haya prohibido esta pose Moon Pose Tom Plats ¿vale? esta pose supuestamente está prohibida en el culturismo que va o sea esto está prohibido ¿vale? pero metemos categorías de este estilo pues es que no entiendo macho o sea es que la incoherencia no es que hay ciertas cosas tío que no entiendo macho no entiendo nada pero yo lo que no yo lo que me pregunto es ¿qué entra en esta categoría? ¿es abierta para todos los géneros? ¿hombres trans? ¿mujeres trans? ¿o cómo? supuestamente para todo para todo tipo de personas pero también gays entonces porque si el colectivo LGTBI pues atesora a todo este tipo de personas también gente homosexual es que no no hay por dónde pillar sinceramente porque ya estás como discriminando a la gente homosexual como tal yo entiendo que lo mismo se cree una categoría para transexuales porque a mí me parecería fatal que un hombre ¿vale? que un hombre transexual se fuese a la categoría de mujeres lo veo fatal porque a nivel de desarrollo muscular es una locura otra cosa es que también esa persona pudiese ganar un campeonato por ejemplo wellness dudo que lo pueda ganar una o sea un hombre transexual porque es que ya no es bueno sí un hombre que se ha convertido en mujer ¿vale? pongamos porque es que ya me lío con los conceptos ¿vale? si un hombre se va a la categoría de wellness sí que es verdad que va a tener pues esa ventaja de desarrollar las piernas a un nivel espectacular pero claro luego el torso se queda muy por delante de lo que se queda en la categoría wellness entonces no creo que tampoco fuese a ganar pero también me parecería un poco ventajista porque aquellas mujeres que no tengan las piernas suficientemente desarrolladas y ese hombre quede por delante de esa mujer transexual quede por delante esas mujeres biológicas pues me parece también muy injusto ¿sabéis? entonces por eso exacto o sea a ver sí que hay que tener en cuenta que la moon pose se prohibió en su momento hace bastantes años seguramente pues si a día de hoy hay un debate respecto al tema este respecto a ese posing yo creo que seguramente la podrían la podrían aprobar no habría ningún problema porque el que tú sexualices esta pose es tu puto problema es que eres un enfermo tío yo veo esta pose y no pienso nada ¿sabéis? y bueno y si llegas a pensar algo es tu problema tío es tu problema pero no el resto de la sociedad que tú tengas ciertos estigmas y que se te levante la polla o se te caliente el coño por ver un tronco pues no es mi problema tío pero no es el resto del problema de la sociedad entonces nos quejamos de que esto es muy homosexual o lo que sea pero luego somos capaces de crear una categoría como esta que tampoco pasa nada pero hay bastante incoherencia entre ambas cosas ¿vale? hay bastante incoherencia a ver que sigo leyendo sí, sí, sí yo estoy contigo si es que yo no lo veo mal que yo no lo veo mal repito pero creo que es una categoría que sobra y que no va a triunfar porque no representa el culturismo como tal que bueno que de repente pues empieza a haber mucha gente transexual que lo hay no es que de repente salgan debajo de las piedras pero que haya gente transexual que diga pues mira quiero competir de forma igualada y que la IFBB pues diga pues mira vamos a crear una categoría para gente transexual pues que se cree porque me parecería lo más justo al igual que en los Juegos Olímpicos pues se debería hacer lo mismo porque yo no considero que sea justo repito que una mujer transexual compita contra mujeres porque no no es justo tío que se creen categorías según las condiciones de cada persona ya pasó acá en México un trans en categoría de wellness joder pues eso me parecería me parece muy injusto es que de verdad que no lo entiendo tío porque es que no lo entiendo o sea si supuestamente esto es real tío con qué finalidad se ha creado o sea qué personas pueden competir aquí qué personas pueden competir aquí aquí dicen men's wellness para atletas trans la categoría anunciada por Sam Moraes con el atleta Roraima Classic de Brasil recuerden que la categoría wellness de mujeres ha sido surgida como categoría de exhibición y hoy en día considero que es la más popular o sea dice que con el movimiento progresista y aceptación que está teniendo el mundo y la comunidad LGTBI porque es que esto está muy mal escrito no lo dudo que pueda trascender y ser una categoría oficial y popular incluso en el mismísimo Mister Olimpia o sea te acabas de fumar un canuto tú o sea que es que no que no que esto no va a tener éxito tío que no va a tener éxito esto recuerden que es un negocio también cuánto dinero generaría atraer este público aquí yo me mantengo neutral yo respeto creencias preferencias pero me gustaría saber diversidad de puntos de vista sí exacto lo que dice Sergio Dufour no veo ningún problema alguno en que compitan entre ellos si no pretendan entrar en la categoría femenina como otros deportes sí así eso es lo que digo si no se hace eso por mí de puta madre tío por mí de puta madre es que hay muchísima división aquí otra chica yo estoy a favor de ello una teoría para ello pero ya está una cagadota que hagan sus competencias no hagan de ello más al cine de una competencia de fisiculturismo es un insulto para el culturismo esto por algo hay división tanto de hombres como mujeres es que está muy dividido esto bueno comentó nuestro amigo Jim Roca pero esto que es ay dios tú se puso nervioso Roca joder al final si quieres competir te tienes que adaptar a las categorías que existen porque si no vamos a acabar teniendo tantas categorías como personas yo también quiero que me hagan una categoría específicamente para el cuerpo que mejor sea de mí o que más me guste tal cual tal cual macho es que es así al final es que es adaptarse tío es que es adaptarse es que lo has clavado Suisi tío lo has clavado tío o sea es que no qué manera de complicar tanto las cosas tío pone uno falta la categoría cuadrado big qué cabrones sois unos cabrones macho joder o lo compras o te lo meto a patadas por la boca a través de cine moda deportes puta madre qué dictadora apestosa a ver sí que es verdad que hay cierto interés sí que noto que es como que se meten muchas cosas con calzador creo que lo mejor de esta vida es tratar de naturalizar todo y que se vaya poco a poco instaurando la sociedad como tantos cambios ha habido siempre ¿no? siempre y cuando no haya discriminación o sea si hay obviamente un colectivo que está discriminado pues sí que entiendo que haya que joder pues concienciar muchísimo a la gente y tal yo no soy homófobo y estoy en contra de las personas que son homófobas tío pero tampoco estoy por la labor de que me estés comentando todo el rato que eres homosexual al igual que yo no voy con la bandera de que soy heterosexual o tampoco voy todo el rato diciendo por la calle que soy negro la gente lo sabe de sobra está claro que entiendo pues que haya ciertos días conmemorativos para tratar de ensalzar esa discriminación o recordar más bien el empoderamiento de este tipo de personas pero el hito rato con la bandera no sé qué pim pam pum joder o sea es que la gente me da mucha pereza tío sobre todo el movimiento que hay en Europa es que es muy pesado tío es muy pesado y no representa el 100% de lo que se piensa a nivel global porque claro es que lo que te digo si aquí por ejemplo es que se busca línea femenina masculina un juez que se ponga a juzgar esto dime tú porque realmente están posando como mujeres o sea esto es para hombres pero claro luego la otra página dice que para gente transexual a ver es que aquí hay aquí hay es que no saben ni lo que es todavía tío es que no tienen ni idea de lo que es esto tío pero estamos desvirtuando muchísimo la realidad yo no creo que por el hecho de que tú seas un hombre afeminado te tengas que distinguir del resto de hombres no eres menos hombre no sé por ser de una forma u otra sigues siendo un hombre tío o ahora mismo que que concepto le damos a los hombres que son afeminados como los llamamos no lo entiendo os recuerdo que a las personas que les atraen más los cuerpos culturistas son a hombres mucho más que a mujeres factos tú ves a un tío de 120 kilos en el gimnasio y ni una mujer se da la vuelta se le acercan como 10 hombres a preguntar la rutina y a decir lo fuerte que está a ver ha sido o sea es mujer y ha hecho la transición a hombre lol no sabía eso no creo tío yo no creo que esta sea haya sido una mujer hablemos también del nivel de preparación para competir lo que yo veo es una categoría extremadamente genética para los hombres y con poco trabajo real de por medio claro exacto le has dado a ellos de miel porque qué trabajo porque al final este físico tío el físico de este pago es que por favor me vas a decir que este físico no se puede alcanzar de forma natural me vas a decir que este físico no es alcanzable de forma natural o sea qué trabajo hay aquí a ver las piernas no te niego que las piernas son unas muy buenas piernas vale las piernas son unas piernacas o sea estas piernas hay bastante curro pero fuera de eso joder el torso es mediocre el torso es un poco a ver mediocre en lo que en el culturismo general si es que pones aquí a un mens pones aquí a un peñón classic y dime si es que parece que no entrena que además lo curioso es que seguramente lleve chasca o sea este tío no es natural ¿sabéis? o sea esto no es natural para nada sobre todo por el hombro la vascularidad que lleva y pues eso o sea que se notan cosillas pero joder no es un físico extraordinario para la categoría de hombres las piernas de Joelus literal y luego será woman's classic sí joder sí sí mucha pierna pero exacto como dices sin apenas gemelo o sea gemelo para tratar de pues eso representar cómo es la pierna femenina ¿no? vale sigamos subiendo porque a ver si alguno se calienta por aquí a ver si alguno del chat se calienta más 21 puntos por ginecomastia que me matas tío que me matas tío hostia la gine aquí la ginecomastia se pena se penaliza o suma puntos la gine ¿qué decís gente? joder macho es que la herramienta no me cabe ni siquiera es que tío a ver es que de verdad chavales ¿cómo coño te va a caber ahí el ganso tío? ¿cómo te va a caber ahí el ganso con los dos huevos ahí tío? que no que no te cabe tío se te sale un huevo por un lado tío no me jodas eso es aquí ya permiten la moon pose ¿o qué? aquí permiten la moon pose o qué chavales un movimiento fácil y se te sale todo es que jugársela es que jugársela mucho tío salen de esta categoría si ya vamos los open van con miedo en la tarima por si se les sale la pinga imagínate imagínate a este chaval los tiene entre los por eso va apretado va apretando tú apretando los muslos para que no se le vaya nada comentó papá Liprist ha comentado hasta Liprist tú madre mía la que se va a liar no tienen espacio porque no son lo suficientemente buenos joder es que literal rebajemos más el nivel para que todo el mundo pueda tener un trofeo que grande que grande Liprist sentando cátedra a ver para mí es rebajar el nivel tío esto no es el esplendor físico de un hombre tíos que no que es que yo estoy con Liprist que esto no es culturismo tío esto es rebajar demasiado el nivel en el hombre tío para mí sí no es culturismo al igual que la mujer pues igual bikini no es una categoría tío es una es una categoría que se encuentra muy por debajo del estándar que podía conseguir una mujer entrenando al mil por mil tíos ni esplendor ni el canon estético de un hombre eso es pero bueno que fuera de estos gustos que os digo estas cosas que estábamos comentando volvemos no hay demanda no hay demanda , Gracias.